Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, estadísticas y toda la info del partido que van a jugar en el Gremio Arena, en Porto Alegre, el equipo de Gremio frente a San Lorenzo por el grupo 6 que lidera a Toluca con 4, Gremio tiene 3, Liga de Quito 3 y San Lorenzo tiene 1 punto. El equipo de Gremio viene a empatar sin goles con el Internacional por el Campeonato Gaullo, de ganarle 4 a 0 a la Liga Deportiva de Quito por Copa Libertadores, de ganarle 4 a 0 a la Gloria por el Gaullo, perdió 3 a 2 con el Sao Paulo RS por Gaullo también y le ganó 1 a 0 al Nuevo Hamburgo por esos campeonatos que no saben ni contra quién juegan, no contra... Unos muchachos que andan por ahí en la playa, no saben... El ciclón viene de 3 empates y una derrota, cuidado Guede, yo lo avisé, yo lo avisé, fecha 7 y 10 del campeonato, atención con Guede. Viene de empatar sin goles con Gimnasio Grima de la Plata, de empatar con el Toluca a un gol, de empatar con Huracán a un gol, Huracán con 1-1, de perder con la Liga de Quito allá en Ecuador, 2-0. Y el último triunfo que fue prácticamente un robo que hizo San Lorenzo, el árbitro de San Lorenzo no tiene nada que ver, no Beligoy, le robó el partido a Vélez Álvarez, que si no tenían otro empate ahí, así que atención con San Lorenzo. Bueno, los partidos de San Lorenzo con Gremio perdió, el último que jugó allá en el Gremio Arena en 2014, 1-0 y le había ganado acá 1-0 de local, o sea que una de cal y una de arena en ese sentido. El equipo Gremio va a ir con Marcelo Grohe, un arquero tremendo, muy buen arquero, excelente, al nivel de Torrico, así que dos buenos arqueros va a haber. Wallace Oliveira, Jeromel, Fred, Marcelo Oliveira, Edinho, Maicon, Juliano, Douglas, yo no sé si juega Miller Bolano, acá lo dan como, para mí no juega Miller Bolano, y lo dan. Bueno, eso si alguien, el técnico es Roger, si alguien puede avisarme, para mí Miller Bolano no juega, porque le rompieron la mandíbula el otro día, una gran baja para Gremio. San Lorenzo va a ir con Sebastián Torrico, Julio Bufarini, Marcos Angeleri, Matías Caruso, Emanuel Mas, Franco Musis, Fernando Bailuzki, Néstor Ortigoza, Sebastián Blanco, Ezequiel Ceruti, Martín Cauterucho, los de Guede, Fedor Sub, Uruguay, el árbitro, Arena Gremio, 21 a 45 horas de inicio, para mí no juega Miller, pero bueno, San Lorenzo también depende mucho del planteo que haga, si lo va a atacar al Gremio allá en su cancha y sale a la desprotegida, a la disparada, el equipo de Guede, puede venirse complicado. Y de todas maneras va a ganar el Gremio, para mí no tiene chances San Lorenzo de ganar, como mucho puede sacar un empate ahí en Río Grande de Azul, pero yo creo que igual perdiendo. Depende mucho de Bufarini que no está jugando muy bien y los dos centrales, Angeleri y Caruso son muy lentos y si juega Miller, que no sé, le encesaron la jeta, no sé, pero bueno, si no sé quién va a jugar ahí, con Douglas y Luan le van a entrar como quieren, así que atención, igual San Lorenzo tiene un muy buen equipo para atacar, acá no hay altura, no hay nada, pero Bellucci está jugando bien, Ceruti es un jugador tremendo, y bueno, depende de esos jugadores, pero el planteo, así a la desprotegida, para mí no te conviene en Gremio. Yo veo entre 1-0 y 2-0 ganando Gremio, y lo vemos a Luan como la mayor posibilidad tiene de ganar, si te hacen un gol y le salís, te pueden pintar la cara tranquilamente. Yo igual no veo más que eso, no veo una gran diferencia, pero bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que te puede venir prácticamente eliminado, ¿eh? Si no te pones las pilas. Así que bueno, veremos, comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación, los que quieren apuestas, Parlay y todo eso, Facebook personal y grupo de Facebook, y lo que quieren fútbol, lo que es fútbol, fútbol fan, abajo, todo en la descripción. Enormes gracias, un gran abrazo de gol para todos.